Salieron de Sinaloa Con un trailer bien cargado Un sinaloense y un cora Con un negocio arreglado Y en el retén de Sonora El trailer quedó atorado ¿Cómo la ve mi moguita? Le pregunto al sinaloense Si nos pusieron el dedo En este retén nos tuercen Y vivir en una cárcel Eso a mí no me convence No se me arrugue ni vale Le contestó el Nayaritá En el negocio en que andamos Siempre arriesgamos la vida Aparte traigo dos cuernos Agárrese uno con pita Muy buenas tardes señores Le dijo la federal Abran la caja del trailer La vamos a revisar Pues nos dieron el pitazo Que hierba quieren pasar El sinaloense al momento Sacó su cuerno de chivo Se fue detrás de la caja Para estar bien protegido Un federal cayó muerto Y el corita mal herido Ya se nos cae otro viaje Decían por un celular El sinaloense está muerto Y el corita no va a hablar Vayan cargando otro trailer A ver si logro pasar A ver si logro pasar Vamos a ver